No mames, pinche vieja buenota No puedo quedarme con los brazos cruzados Esta morra existe y no estoy haciendo nada al respecto Necesito hacerle saber de un modo que su destino es estar conmigo Piensa, piensa Ya sé Ay, no se ve el lunar A huevo, el esmec más de que resalte bien cabrón Ahora un mensaje romántico Aquí está tu cena, reina Listo, ahora a esperar Ay, Dios ¿Qué pasa, amiga? Un vato me envió una foto de su pene No mames Sí ¡Qué pinche suertuda! ¡Ay, ya sé! Ay, porque eso nunca me pasa a mí ¡Ve! ¡Tres centímetros! No mames, ¿qué sigue? Te vas a sacar la lotería Ay, me voy a desmayar ¡Qué foto tan profesional! Parece influencer de Disney Excepto que ya no tengo 15 años Que lunar tan bonito el esmec más de que resalte bien cabrón Ay, se nota que está demasiado ocupado para bañarse A ver, su foto de perfil Tiene un Ferrari de fotos ¡De seguro es de él! Ay, hasta tiene marcas de agua Definitivamente es de él Y tiene cuatro seguidores Por supuesto, un hombre al que no le importa ser popular Estoy muy nerviosa, ¿qué hago? ¿Cómo que qué mensa? Pues andar con él Me acaba de mandar mensaje ¿Qué dice? Mamacita, te voy a empujar toda la caca ¡Ay! Tienes razón Déjale, digo ¡No, paposa! Te vas a dar desesperada Ay, ¿entonces qué hago para expresar el hecho que me encanta Que me haya mandado una foto de su pito Sin que yo se lo haya pedido? ¡Ya sé! ¿Me estás pensando lo mismo que yo? ¡Me está denunciando! ¡Me ama! Mamacita, te voy a empujar ¡Qué romántico, pedo! ¡Qué romántico! ¡No te ríes! ¡Me da oso! ¡Perdón! ¡No te creas!